extra noticia positiva contigo con todo internet banda ancha subsidiado para estratos 1 y 2 por gestión de la administración municipal serán instalados 1500 puntos de internet banda ancha en diferentes sectores del municipio de fusagasugá bueno hay una excelente noticia en materia de tecnologías de la información y la comunicación para la gente más vulnerable de fusagasugá todos los que sean estrato 1 y 2 tendrán subsidio para tener internet directamente en su casa este subsidio permitirá que con cerca de 12 mil pesos usted tenga un servicio que generalmente en el mercado puede superar los 35 mil pesos por dos años sin cláusula de permanencia con el único objetivo de que todo fusagasugá esté digitalizada esto hace parte de un proyecto nacional de fibra óptica que firmó el mintic con una empresa que se llama aztec ellos fueron los que contrataron y licitar a través de un proceso de una vinculación de la administración municipal con el ministerio de las tecnologías queremos que todos tengan acceso al internet son cerca de 1500 cupos de los cuales quedan todavía cerca de 900 por proveer por lo mismo los invitamos el lunes martes y miércoles en horario de oficina justo en el parque principal ahora una carpa de la secretaría de tecnologías de la información y la comunicación de fusagasugá que estará dispuesta a atender a todas las personas que estén interesadas en este importante servicio una cosa muy importante tienen que traer su cédula y un recibo de la luz no hay cláusulas de permanencia el restante es pago por el gobierno y con sólo 12 mil pesos mensuales aproximadamente tendrán servicio de internet esto se suma a lo que la administración está desarrollando que son zonas wifi gratuitas que dentro de muy poco estaremos inaugurando así que invitadas las personas a que participen activamente y que puedan inscribirse entre lunes y miércoles de la próxima semana en los cerca de 900 cupos que quedan para la totalidad de 1500 en fusagasugá y que permitirán internet subsidiado internet muy barato para la gente de fusagasugá las personas que pueden inscribirse a este programa de internet subsidiado de estrato 1 y 2 son las de los siguientes barrios en la comuna norte tenemos el carlos yeras el edén esmeralda primero y segundo sector florida fundadores gaitán primera y segunda etapa galán la cabaña la independencia las margaritas los andes el lucero mi tesoro nueva esperanza y nueva jerusalén por venir progreso rosal san antonio san diego villa armerita y villa rosalía en el barrio de la comuna sur oriental se encuentran comuneros fusacatán las américas las delicias macarena obrero pablo bello pardo leal prados de alta gracia san fernando santa bárbara y aires del quimini si usted pertenece a alguno de estos barrios ese estrato 1 o 2 puede acceder a este subsidio que le permitirá sin cláusula de permanencia pagar cerca de 12 mil pesos mensuales el resto será subsidiado por el gobierno y tener internet en su casa así que todos aprovechen esta alianza entre el ministerio de tecnologías de la información y la comunicación y alcaldía de fusagasugá pensando en las tecnologías contigo con todo continuando la estrategia de intervención de vías en el casco urbano de la ciudad de fusagasugá se están interviniendo las calles en los barrios santanita ciudad del campo los cámbulos y valmoral en la calle 18a atención vial que hace parte de la estrategia vía lo inaplazable el alcalde calodaza nos amplía más de esas importantes intervenciones que se están realizando en las vías del municipio y otra muy buena noticia es que seguimos recuperando la malla vial por eso a los habitantes de santanita ciudad al campo también cámbulos y también valmoral en la calle 18a les pedimos excusas por cualquier molestia que se esté presentando nos encontramos reparando y reparchando parte de la malla vial de fusagasugá y lo seguiremos haciendo esperen los próximos barrios que en la próxima semana estaremos informando el ingeniero patarroyo de la secretaría de infraestructura nos explica claramente la importancia y las intervenciones de estas vías este momento estamos haciendo un importante mantenimiento aquí sobre la calle 16a en el sector del barrio santanita para que el día mañana viernes pues ya se haga la pavimentación total de esta importante vía que está afectada vamos a hacer mantenimiento también el arreglo total de la calle 18a entre carrera 11 y avenida manuverta cardenas vélez la cual ya hace unos meses ya se realizó la mitad de la pavimentación vamos a terminar la pavimentación para habilitar totalmente esta vía y la próxima semana también estaremos pavimentando la entrada de la diagonal 21 al barrio cámbulos de la gran colombia donde también ya en meses pasados se hizo el mantenimiento de una zona en este momento vamos a terminar la otra zona que son aproximadamente 40 metros que vamos a rematar